Es como una beca Estaba aquí, antes Está animando de este queso Y ahora le vamos a regalar los huevos Con el que estas habiendo Recesito Y hay que decir Tiene todo De hecho No, ¡Que necesito un par de cosas! Te lo pido, pero con que estás esperando Ya me ha quedado el despedido ¡No!